muy buenas a todos bienvenidos al canal bienvenidos a cyberpunk que es esta radio hoy estamos ya creo con el sonido arreglado suena bastante bien y vamos a ver un poco de acción por cierto refachero aquí con el traje aquí no se aprecia muy bien pero ahí todo trajeado vamos a ir a pie hasta aquí a luis de caer a dead beat with a pretentious name carl probó my trust and skip town guau fuck him only thing i care about now is the data he left in nc specifically what's on his comp check the attachment you'll see what to do tengo que hacer un investigador fíjate toque bien abrir la fuerza área hostil creo que nadie me ha visto será posible o por aquí no está nosotros muy chico que no aquí no veas aquí hay uno ante el en combate el otro sabe mi presencia Dico Wtf Ya está, ¿no? Queda otro. Qué malo eres, cabrón. No me ha dado ni una. Acces granted. Hot dog. ¿Qué más por aquí? Qué sigue, cabrones. McDonald's. Todo esto me lo llevo. ¿Quién hubiera pensado? Corpo o no. Sin cromo, todos nos parecen como el mismo saco de bala. ¿Qué Johnny? Aloys, Dark Queen. Claro, no escapó ni nada. Lo mataron. Lo llevo todo. Hey, ¿de dónde viste? Estaba justo al lado. ¿Quieres hablar sobre esto? No sé lo que viste allí. No voy a ir allí. No sé nada. Me forzaron. Soy su hostia. Dice que si intentara escapar, estaría siguiente en la mesa. Siento. Algo me dice que estás mintiendo, amigo. Estás mentiendo. Es tu derecho no me creer. También tienes el derecho a un desconto. ¿Discount? ¿Qué significa? Especiales precios para clientes especiales. Como tú. En intercambio para... Para obtener lo que vi en la mesa. Sí. Bien puesto. Bien dicho. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Bien! Entiendo. Sí. ¿Puedes esperar un minuto? Hay algo que quiero mostrarles. ¿Dónde...? ¿Dónde...? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Puto psicópata. Hostia, la poli. Hay que irse. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Databank? Aquí está. Hay que llamar a Sandra. ¡V! 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 ¡... ...Cabrita en la nada! ¿essa no hay ¿É que llamar buena masa? ¡Cabrita mental más en una nueva vivvvvv. ¿Qué pasa otra persona? ¡Cabrita down la tolia! Es vista peril Claro, boot só 8. ¿Pues estaba malo. ¡Uy! Escucha, tienes el Platinum Trauma. No podrías estar en mejores manos. Estoy seguro de que ya se fijaron el explotador de Sigjammer. ¿Es verdad? Pero quién sabe qué se cocinarán la próxima vez. De todas formas, eso es todo en el pasado ahora. Tengo un pecho más grande. ¿Quieres hablar de eso? No es nada. Solo trae el databank a mi apartamento. Te envío la adresa ahora. Gracias. El banco de datos. Apagar la radio. No quiero escuchar nada. Lo malo de Cyberpunk es que no cargan tan rápido las texturas como te mueves tú. Si vas a pie, les da tiempo de recibirte, por decirlo de alguna forma. Pero si vas en moto o coche, pues cuando llegas a algún sitio, mira, las caras no le han cargado aún. A ver si lo puedo ver. Estos están todos cuadrados. Pero en cuestión de medio minuto, ya estará bien. Es aquí, ¿no? Bueno, ¿y? Apartamentos. Vamos, Sandra. Un video aquí, por lo que se ve. Sandra, soy yo, V. Tengo tu databank. ¿Sandra? ¿Estás ahí? ¿Estás sola? ¿Quién te seguía? ¿Qué parece? Vamos, no me gusta dejar la puerta abierta. Vale, vale, cerramos. Mi, eh, amigo me dijo que tu memoria estaría cerrada. ¿Los scavengers? No, estoy preocupada de... No, no, no importa. ¿Te traes el databank? Un lugar muy bonito que tienes aquí. Es rastreoso. Gracias. Aquí, no te preocupes. Está completamente intacto. Cuando alguien me dice no preocupes, normalmente significa que están escondiendo algo. No te hubieras visto lo que está dentro, ¿no? Soy profesional. Tengo una reputación para guardar. No te preocupes. No, no. Entonces, aquí estás, para tu profesionalismo. Le puse un poco de extra para todos los datos de tus propios. Gracias. Te veo. ¿Qué pasa, Sandra? ¿Qué esconde? Vamos a leer esto... Me están viendo, no solo en la net, Shady me sigue al trabajo todos los días, cuando me da por girarme y confrontarlos se van, puede solo que esté paranoica, pero creo que hablo en ruso, estoy pensando asustarme. Tengo un apartamento, ¿no? Y yo vivo en una... ¿Qué hay aquí? Torreta de seguridad. ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa a Sandra? ¿Qué escondes, Sandra? A ver, trabajos hechos. No, esto no es. Más abajo. Sandra Dorf es... Seguro que la volveremos a ver. No creo que sea el final de la historia de Sandra. Pues nada. ¿Hay algo aquí que se venda? ¿Algún apartamento que pueda tener yo? Está, está chulo. Cerrado. ¿En serio? ¿Salía de emergencia cerrada? ¿Y si hay un incendio? Bro, no es muy seguro esto, eh. Bueno, nos vamos de aquí. Vamos a... Piso de abajo. ¿Qué quieres ya? Jotaro. ¿Qué pasa aquí? ¿Quiénes son estos? Guarda veterano. ¿No hay afiliación? Rick Young. Sniper. ¿Purso existe en 2077? ¿Qué me cuentas? Oye, ¿me podías dejar de cambiar la misión? Sois unos pesados, eh. Pero pesados, muy pesados. Happy to get on. No, ya está bien. Me hemos... He hablado antes de... Lo necesario. Vamos. Get on. Había un vecino triste. Quiero ayudarle. Cyber air ready. No sé qué está pasando, pero... Me gusta, me gusta que esté ready. Tengo que subir arriba, ¿sabes? Está el botón. Aquí. Vamos, para arriba. Naranjita. Naranjita. Feel the chemistry. Sir Ruscola. What's on, whore? Tengo que ver este show. ¿Dónde se abre aquí? Ahora. Aquí es donde vivo, si no me... Oye, 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 te vas a hacer daño. Amigo, ¿estás bien? Oye, está... Está mamadísimo. A ver cómo está este hombre. Barry. Barry, ok. Ok. ¿Qué pone aquí? Moon Explorer. Sí. Pero no puedo hablar con Barry. ¿Qué pasa con Barry? ¿Qué pasa con Barry? Barry, ¿me recuerdo eso de verdad? ¿Quién es? V, tu vecino de arriba. ¿Recuerdas de mí? Hablamos de los premios. En la época, estabas emocionado sobre el... Mizutani Shion. Dije que era para los poseeros flash. No te olvidas de una cosa como eso. ¿Tienes me dieron este look? Estaba a ir a la zona de la Baja Baja, entonces y ahí. No me acuerdo. ¿Qué quieres? Quiero ver lo que se mueve. Los amigos dicen que nunca se quiera de su unión. Pensé que tengo un inkling sobre por qué. Yo he visto esa cara antes, es todo muy común entre las personas como nosotros. Nos? No te pareces como un tío. Los padres no tienen una monopoliía en las leyes. Ves la muerte todos los días en mi línea de trabajo. Y luego tienes que acostumbrarte a eso, por supuesto. Hasta que te encuentras a alguien que te parezca. Te también. Vete. Un gran amigo me. Otro equipo de cuatro te muñeces fueron encontrados en turco. El Coyote, Anthony Harris. Te melo a alguien cerca de mi, también. Un buen amigo. Qué que lo que significa pie. No. És sobre el Джú, Y, ah... Habla vos sobre él. El mejor estrés que yo tenía yo. Todos mis vidas. Es solo una persona que puedo padecer con no ser jurado. Bueno, me parece que vamos a dejar aquí el video por hoy Espero que os haya gustado En la continuación Seguiremos hablando con Barry O haciendo cualquier otra cosa Si os ha gustado Cyberpunk Y queréis un poco más Sé que queríais una story Pero el juego es largo Y tendría que dedicarle un canal entero Pero bueno, un poco más de Cyberpunk No vendría mal Así que si os ha gustado Y queréis darme a entender qué queréis más Dadle un like Y así nos comunicaremos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo video Chao, chao